Hoy es un día muy importante y queremos agradecerle a todos los trabajadores que dejan sus hogares para que nosotros podamos quedarnos en casa. Gracias a vos. Que salís fuera de casa. Para cuidarnos a nosotros. Gracias a vos. Que te pones la capa de héroe. A pesar de ese bichito malo. Te ando dando vuelta. Gracias a vos. Porque sabemos que es difícil. Y estás cansado. Pero cuando todo esto termine. Nos vamos a abrazar. Y ese va a ser el mejor regalo para todos. Gracias. Este es el deseo de las alitas de 5 y de todo el colegio El Saibo. Feliz día del trabajador. Adiós. Amén. Adiós. Amén.